Vamos a ver el tema nuevo disco, vamos a ver el famoso Guerrero El famoso Guerrero Rúmenos finitos Bien, 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 bien Y la potencia, bien Vamos a ver el disco nuevo Juan del Niño Gerson Y Gonzalo El famoso Reñas José Arisa Te comparto Sabor Sabor Échate, inicia, 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 bonito El sabor Y la potencia Los invaposos del barrio Rúmenos finitos Échate Cómplenos finitos 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 y el famoso portero y el pequeño y el famoso bienvenido y el manuel vamos a bailar los finitos es para gozar vamos a bailar los finitos es para gozar vamos a bailar los finitos es para gozar los finitos es para gozar los finitos es para gozar el famoso portero los finitos es para gozar y que suena el tambor 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 Gracias por ver el video.